Hoy es un día importante para la vida de Javier, Vega, Nico y Ana. Tienen tres años y será la primera vez que lucirán su uniforme del cole de mayores. Una jornada importante también para sus padres. Primer día. Bien, bien, con ganas, con ganas, todos con ganas. Con ganas de que empiece, de que aprenda un montón y de relajarnos los padres un poco también. Muy bien. Tuvimos una visita previa del colegio y bueno, luego ya tuvimos una reunión con la tutora. Hasta un poco, la vi un poco tristona. Sí, pero vamos, yo creo que enseguida van a venir algún amigo que tiene del parque. Lo veía un poco lejano, pero hoy le ha costado un poquito despertarse, no quería venir al cole, pero creo que se lo va a pasar muy bien. ¿Y cómo se llama tu maestra? Mamén. Mamén, ya lo sabe, ¿verdad? ¿Y cómo vienes? ¿Vienes contenta? ¿Dónde estás? ¿A cole? ¿Tienes ganas? Sí. ¿Qué vas a hacer en el cole? Jugar con los niños. Algún nervio compartido también entre los mayores que no han dudado en inmortalizar este instante. Un día en el que conocerán a sus compañeros de clase en el río Orlanzón serán 50 los nuevos alumnos que inician el ciclo formativo en el centro. Conocerse y lo que suele decir su periodo que van a realizar, adaptarse. Adaptarse significa que van a empezar en un nuevo espacio. Escenas parecidas se han repetido hoy en otros centros de la provincia. Este curso se incorporan a las aulas 55.677 alumnos de todos los ciclos educativos. Una cifra mayor que años anteriores. 435 alumnos más y 21 nuevos docentes. Ya se acabaron las vacaciones y comienza un nuevo curso.